A donde quiera que vaya la mala suerte se arriba Para mi no hay rosa, para mi no nos opina Dynamic Music, la música que piden vos Para que decir que sí, si el sonco hoy dice que no Para que pedirle al río el agua que pasó Vuelta, vuelta A tanta dios yo le pido que baje hasta Sarabina Que me indique cuál es el sendero de mi vida Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando mi compañera Otra ¡Otra! Con todas las chacarelas en el que estoy de pieza Estoy aburradito y en una noche de tormenta A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Yo me parejo aquí en la noche, soy fuerte como su fibra Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Ya anoche yo he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañera Muchas gracias Escondido Aysel